El secretario general de Podemos, Euskadi, Lander Martínez, Egunon. Egunon. ¿Por qué se ha convertido para Podemos en imprescindible el de estar en el gobierno de España? Bueno, porque estar en el gobierno es la forma en la que entendemos que se puede garantizar que exista un gobierno realmente progresista en España, que se saquen adelante aquellas cuestiones que se quedaron en el tintero en la anterior legislatura y que no se pudieron sacar porque los presupuestos cayeron y porque así podemos además limitar las tentaciones que pueda tener el Partido Socialista de acordar con Ciudadanos. ¿Podemos trata de rebajar el efecto de los resultados electorales de esta forma, exigiendo estar en el gobierno? Yo creo que Podemos se marca un objetivo mucho antes de conocer los resultados electorales. Podemos ya hizo mucho esfuerzo y mucho trabajo. Le dedicó, primero, para que la moción de censura saliera bien. Segundo, para que aquella mayoría de la moción de censura funcionara de una manera relativamente correcta y pudiera alcanzar ciertos acuerdos. Después, para alcanzar un acuerdo presupuestario. Y después, finalmente, cuando ya inevitablemente Pedro Sánchez tuvo que convocar elecciones, Unidas Podemos declara que nuestro objetivo es estar en un gobierno. Entendemos que el tiempo de los gobiernos en solitario ha terminado porque hay un congreso fragmentado con cuatro o cinco partidos grandes y eso el Partido Socialista lo tiene que asumir y entender que lo lógico sería que una fuerza de comunidades Podemos estuviese con ellos en el gobierno para sacar adelante todas aquellas cosas que, como he dicho antes, se quedaron atrás en la anterior legislatura. Pero eso no se puede garantizar, no se pueden aprobar todas esas medidas también a través de un pacto de legislatura. Pues cuando existe un riesgo palpable, una imagen que ya hemos visto de Pedro Sánchez firmando con Rivera una serie de presiones que nosotros sabemos, que creo que todos los que estáis ahí sabemos que se dan para realizar una serie de acuerdos más amables con élites económicas, élites políticas, pues yo creo que es bastante más fácil garantizar el sacar estas medidas adelante estando dentro de un gobierno que a través de un acuerdo de legislatura que en cualquier momento podría romperse o tergiversarse o realizar aquella cuestión de la geometría variable que ya empieza a estar en boca de algunas personas del Partido Socialista para, por ejemplo, acordar con Podemos cuestiones en cuanto a una serie de derechos sociales pero acordar con Ciudadanos cuestiones en el ámbito económico que probablemente mejorarían y precarizarían el mercado laboral, por ejemplo. Ha sido una buena idea que Pablo Iglesias haya puesto ya a reclamar ministerios. Ayer la don Orza decía que está actuando con soberbia. Hombre, yo no le he visto reclamar ministerios, lo que le he visto es reclamar una oposición legítima. Esto es querer estar en un lugar en el cual cualquier formación política debería de aspirar a estar. Es decir, una formación política no debe aspirar a estar permanentemente en el poder legislativo sin influencia en el Ejecutivo. Un partido político o una coalición siempre aspira a gobernar y, de hecho, Podemos desde que nació lo dijo claramente. Aspiramos a ganar y aspiramos a gobernar. Cuando uno tiene opciones de entrar en un gobierno, creo que es bastante transparente, bastante abierto y, además, absolutamente legítimo plantear si queremos un gobierno de izquierdas, creemos que tenemos que estar en ese gobierno. ¿Tiene que haber autocrítica dentro de Podemos por los resultados del pasado domingo? Bueno, yo creo que desde el primer momento dijimos que nos hubiera gustado unos resultados mejores. También dijimos que para los objetivos que nos habíamos marcado, esto es conseguir un gobierno progresista, frenar a la derecha y a la ultraderecha, estar dentro de ese gobierno que planteamos, eran unos resultados suficientes. Pero yo creo que después de cada proceso electoral se analizan los resultados, después de cada proceso electoral se sacan las conclusiones pertinentes y, evidentemente, cuando desciende el número de apoyos, que muchas veces tiene que ver con lo coyuntural, pero también tiene que ver con lo propio. Además, creo que hay parte de la autocrítica que ya se ha hecho públicamente. Somos perfectamente conscientes de que los problemas internos que hayamos podido tener han repelido a una serie de personas votantes. Entonces, dentro de ese análisis habrá que analizar cuáles son las razones por las que hemos perdido un número de votos. Eso, evidentemente, conllevará, no sé si a una autocrítica, que parece un término como mi autoflagelante, pero sí, desde luego, a un análisis de cómo podemos mejorar nuestra acción política, cómo podemos cambiar aquello que está mal, cómo podemos cambiar aquello que una persona que votó a Podemos en 2015 o en 2016 entiende que le hace cambiar de opinión para no votarnos en 2019. Más que autocrítica, ustedes en Euskadi lo que han dicho es que estos datos demuestran que Podemos está en una fase de consolidación, que ustedes están implantados y que a Podemos no se le va a borrar del mapa. Bueno, y de hecho creo que es tal cual, que es cierto. Lo cual no quiere decir que luego no analicemos también porque ha habido una pérdida de votos, no son términos excluyentes, pero sí que es cierto que Podemos en Euskadi, el espacio del Carrequín Podemos con Esquerra, Nietzsche y Conecuo, ha obtenido un 18% de los votos, una tercera plaza en estas elecciones, con una distribución homogénea en los tres territorios, y el mejor resultado, o de los mejores resultados, junto con Nafarroa y con IES Balears del Estado de Unidas Podemos, pues evidentemente hay una consolidación del espacio político con más de 200.000 votos, con un suelo sólido que independientemente de las elecciones decide apoyar a Podemos, esto es, hay un voto del Carrequín Podemos en Euskadi, se confirma una vez más que no es ese voto prestado que muchos nos intentan imputar y nos han intentado imputar durante muchos años, sino que ya han pasado sucesivos procesos electorales y seguimos teniendo ese porcentaje de voto, y evidentemente eso ratifica una consolidación de un espacio que en cinco años ha conseguido abrirse el hueco dentro de la política vasca y que ya no se entiende la política vasca sin el Carrequín Podemos. ¿Temen que esto se pueda desdibujar en las próximas municipales y forales? Bueno, yo creo que hay un cambio cualitativo y cuantitativo también de las anteriores elecciones municipales y forales a estas. Es verdad que las forales nos presentamos como Podemos, ahora nos presentamos junto con Esqueranicha y con Eco, lo cual abre también ahí una serie de aspiraciones, incluso podría compensar la posible pérdida de votos que tuviéramos debido a la tendencia que está sufriendo en general Podemos en los últimos años. Y a nivel de elecciones municipales, al no habernos presentado en 2015, creo que el resultado va a ser positivo porque logramos dar un paso más en la implantación territorial que tiene el Carrequín Podemos en Euskadi al presentarnos en más de 50 municipios a las elecciones municipales y al obtener probablemente representación en la totalidad de ellos y poder desarrollar aún más en profundidad nuestra estructura territorial y nuestra presencia en la parte de la política más cercana, que son los ayuntamientos. ¿Están ustedes intentando desgastar al gobierno con una actitud coordinada con el Partido Popular y Euskal Herria Bildo en el Parlamento Vasco, señor Martínez? Bueno, estamos haciendo oposición, que es nuestro trabajo. Yo venía ahora al Parlamento Vasco escuchando la tertulia que tenéis en tu programa y, bueno, pues he escuchado una serie de cuestiones con las que estoy bastante de acuerdo y que además las he dicho bastantes veces, tanto en entrevistas como en el propio Pleno Alendakari. Es decir, existe un gobierno que es incapaz de gestionar su minoría, es incapaz de gestionar la pluralidad del Parlamento, es incapaz de comprender que tiene que contar con una de las fuerzas de la oposición para sacar acuerdos adelante y también es incapaz de comprender cuál es el trabajo de la oposición, que es señalar los errores del gobierno, impulsar acciones para el gobierno, impulsar acciones legislativas, impulsar proposiciones no de ley, en fin. Lo que hace la oposición en cualquier Cámara Democrática, de manera coordinada o no, cuando un tema es relevante y es beneficioso para la ciudadanía, a veces es fácil encontrar apoyos para sacar ese tema adelante, que es, por ejemplo, lo que sucedió ayer, lo cual, por cierto, tuvo una reacción bastante infantil por parte del gobierno. Entonces, bueno, pues yo creo que no es un problema de la oposición hacer su trabajo, es un problema del gobierno no hacer el suyo. ¿Ha dicho usted de manera coordinada o no? ¿En este caso ha sido de manera coordinada? Pues es que, ¿a qué le llama a usted de manera coordinada? ¿Quiere decir, de manera coordinada es buscar apoyos para sacar una iniciativa adelante? Bueno, pues si eso es de manera coordinada, sí. Si no, es decir, ¿cómo se sacan las iniciativas adelante si no es buscando apoyos en otras fuerzas políticas? ¿Qué otra forma hay de hacerlo? ¿Buscando la bendición del gobierno siempre? ¿Qué es lo que les gustaría a ellos? ¿Rogándoles que nos apoyen para poder sacar una iniciativa adelante? Bueno, pues no. Pues cuando sabemos que el gobierno no va a apoyar una iniciativa y sabemos que la oposición cuenta con una mayoría, hacemos política, hacemos trabajo político y buscamos todos los acuerdos necesarios para sacar una iniciativa adelante que beneficia a muchísimas personas. Y el que no entienda que la política es eso, pues desde luego no sé si está capacitado para gobernar. ¿Se puede aceptar una insinuación de que a la oposición le interesaría un adelanto electoral? No, no, yo creo que no se puede aceptar y de hecho creo que la oposición lo demuestra permanentemente. Son decenas las veces que a lo largo de un mes, a lo largo de una sesión plenaria, a lo largo de una sesión de control, a lo largo de un proceso de negociación, comisiones, la oposición tiende la mano al gobierno para poder sacar, y no hablo solo del Carrequín Podemos, hablo de la mayoría de los grupos de la oposición, tiende la mano al gobierno para poder sacar proyectos adelante. Y son decenas de veces, cientos de veces, las que el gobierno inicia un falso proceso de negociación para luego quedarse en su posición y no moverse ni un milímetro. Sobre la iniciativa de ayer y esa ley que se va a empezar a tramitar a partir de ahora en el Parlamento, señor Martínez, normalmente a un trabajador convencional, a igual del sector público o del sector privado, que decide jubilarse de manera anticipada, se le penaliza a la hora de calcularse la pensión. ¿Por qué en este caso ha de ser distinto? Bueno, porque en este caso esta penalización se plantea posterior y se plantea como un recorte. Entonces, principalmente hay una reivindicación de una serie de trabajadores que entienden que se les ofrece una posibilidad y que luego se les plantea una desventaja y que hay que corregirla. ¿Podría ser extensible a otros trabajadores o solo para profesores? Bueno, pues eso será... Es decir, también estamos hablando en este caso de una reivindicación que ha hecho un colectivo concreto de profesores que han padecido esta situación que no tendría por qué darse, ¿no? Es decir, que no tendría por qué darse si las cosas se hacen de manera regular. Entonces, lo deseable es que no se repita una situación de este tipo. Pues, Lander Martínez, secretario general de Podemos-Euskadi, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Esquer Casco. Bien, esquer Casco, soy.